Es a raíz de uno. Vaya susto me acabas de pegar, José. Te lo digo. Vale, hay que ir a esto. Os digo, nos hemos hecho todas las misiones secundarias, ¿vale? Estamos ya en el porcentaje 86. Así que... Hoy lo terminamos en nada, ¿eh? O sea, hoy nos lo terminamos que flipa. Sí, sí, pues ahí se va a quedar. Porque antes me... Bueno, antes. Estos días, entre sábado y domingo, cuando terminé, me hice las secundarias. Y nada, avancé un 4%. De hecho, solo me quedan algunos delitos y dos misiones secundarias de estas tochas. Ya está. El resto, listo. Lo tenemos completado el juego, básicamente. ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estamos? Speeder libre 18. No, a ver, no lo he utilizado para narrarlo todavía. No he tenido la oportunidad. ¿Lo utilizaré? ¿Qué cojones? ¿Qué ha pasado aquí? Eh... Dí el gato a mi vecina y lo veo todos los días. ¿Cómo? ¡Venga, ya que me ha atacado el Prowler! Si es para lo que pensé, hemos hecho y salvar a este muerte. Era un evento canónico, José. Yo no podía pararlo. Vaya piñote, nos ha pegado. ¿Por qué estás Prowler, eh? Por cierto, he cambiado el traje. He puesto el de Mike Morales de 2029, ¿vale? Con Spiderman no le da un calambre. No... Porque es la habilidad de este hombre. O sea, este, esto... Que Krieger y Tinkerer se maten entre sí. Vuelve a lo de Spiderman cuando pase el temporal. ¿Y quedarme aquí escondido? ¿Qué juego de GTA te has pasado? Pues de... Buah. No tienes que vivir. Te diría, pasarme de verdad 4 y 5. Eso sí me lo he pasado. Si tanto que te has que viviese, ¿por qué me entregaste a Krieger? El resto... Ni idea. El resto... Spiderman, ¿eh? Cuidado con Spiderman. No, en stream no. En stream es que GTA no creo que sea un juego para stream, sinceramente. Salvo que haga rol y toda la parafernalia, ¿sabes? Uh. Mensaje emotivo, ¿eh? Por cierto, he conseguido el traje, el traje de... de este. Os lo voy a enseñar y está guapísimo. Bueno. ¿Tengo que pelear? No, maldición. Sí, hombre. Sí. Sí, hombre. Usa tu sentión para detectar... Ah, vale. Uf. Vale. Sí, eso también me dijo ella. No es por ti, es por mí. Vale. Me cago en tu padre. Ay, qué sucio. Hostia. Buena. Esa es muy buena. Ay, sucio. Ay. Qué cabrón. Eso es. Hay que pegarle con el puñito, ¿eh? Ahí está. Dios, qué paliza le estamos dando, ¿eh? Cuidado. He visto mucha gente que ha estado jugando al Spider-Man pero con traje de voz esposa. Lo he visto, tío. Me ha salido mucho que cada 10 seguidores cambiaba la... Voy a bajar esto un poquito porque no veo. La skin, tío. Estaba todo gracioso. A ver. Emotivo sí que son... ¿Cómo? No te entiendo, Pepe, lo que has dicho. ¿Vale? Eso es. Vale, hay que meterle el puñito porque... Cuidado. Pero hay que hacer esquiva perfecta, ¿no? Eso es. Buena ahí. ¿No te ha enseñado tu mentor a elegir con pataña? ¿Me tiene, me tiene el esto? Eso es. ¿Dónde estás? Uf. ¡Ay, cabrón! Toma. Eso es. Oye, oye, le estamos quitando esto. ¿Queréis que tiran un PC debajo? ¿Cuál? ¿El Spider-Man... ¿Te refieres? Es que no sé cómo llamarte, pero, ah, no... No sé cómo llamarte, tío. ¿Cómo? Con mi madre nada, ¿eh? Sí, hombre. Espera, 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 espera. Que yo también... Espera. Que yo también tengo hologramas, tú. Ahí está. ¡Uf! Que yo también tengo hologramas, chaval. ¡Uf! Como lo hemos esquivado por debajo, ¿eh? ¡Ojo! Muchas gracias, Raduan, por seguirme. ¿Vale? Cuidado, cuidado. Cuidado que nos mata. Cuidado que nos mata. Vale, buenísima. Esa terminación. Toma, que mi puñetazo es mejor. Que soy más Goku yo que tú. ¡Uy! Cuidado. Cuidado. Buenísima. ¡Dios! Sí, te voy a matar, la verdad. Buenísima. Además, tú eres el tío... El tío malo. Joder, tío. Qué pesado, ¿eh? Eh. ¡Uh! Vale, buenísima. Vale. ¿Otro afuera? ¡Eh, eh, eh! ¿Y el holograma? Por la cara. ¿Vale? Tengo... Tengo... Eso. ¡Ay, tío! ¿Dónde estás? Buenísima. Mira, 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 mira. Vale. Dale una terminación, eso, eh. Vale. Está... Y yo está tocado, eh. Lep. Vale. Pues, Lep. ¿A qué juego te refieres? ¿A Spiderman en bajo rendimiento? Los holograma, tío. Yo, tío. Todo lo re... Todo lo recrea con eso, Pepe, tío. Sí, ahora... Ahora somos familia, ¿sabes? Bien, Miles. Bien. Bien. Claro, ahora, ¿no? Tú y yo, odiándonos. Es lo que pasó entre tu padre y yo. No quiero que se repita. Yo tampoco. No puedo ser la persona que quieres que sea. No puedo esconderme cuando me necesitan. Tengo que estar a la altura. Bien, Miles. Muy bien. Lo dudo mucho, Lep. Porque... Mi ordenador es medio, ¿vale? Tiene una tarjeta gráfica media y todo rollo. Y yo lo tengo... Lo estáis viendo en gráficos muy bajos. O sea que... Puedes probarlo. También te digo. El mío es modo Josh Sparrow. Que no es lo mismo que si compras el juego en sí. Puedes probarlo. Pero... Lo dudo mucho que en un PC de bajo rendimiento... Tire. Sinceramente. Pues no sé por qué, tío. O sea, a ver. Sí sé por qué. Gráficamente. El mapa. Todo. Y aún así... A ver. Muy bajos. Va bien. ¿Sabes? Y estos son gráficos. Muy bajos. Es tu última oportunidad. Señores. Es la última misión de la historia. Ah. Bueno. Claro. Os lo voy a enseñar. Mira. Os voy a enseñar los trajes nuevos. Y toda la parafernalia. Esto sí. Si me deja claro. Mira. Tenemos. Este es el traje del... Derde Prowler. Guapísimo. O sea. Pero guapísimo. Este nos lo dieron. Por ayudar salvando el... ¿Qué traje nos ponemos? Decirme qué traje nos ponemos. De última misión. Es la última misión ya. Traje verde y mora. Ese tendría. De verdad. Dios lo saca todo. ¿Qué traje nos ponemos, tío? O sea. A ver. Tenemos. El de tecnología. Este está. No. Este. Sí. Este está guapísimo. Pero guapísimo, tío. O sea. Me parece de locos. El de Herbetti. ¿Te imaginas? No os podemos disfrazar a Herbetti. Después. Este es traje Mike Morales 2020. Traje Invernal. Que realmente es un poquito... Tú sabes. Este es el por ayudar con el tema de las misiones. No me acuerdo ahora mismo. Traje de Elfim. Que parece que está camuflado. El de 2099. Que es el que tenemos ahora. Que también me parece muy guapo. Este es el... El de las pelis. O sea. No hay más. Yo votaría por este. La verdad. Este es el traje que viene dentro del juego. Digamos el estándar del juego. Traje Asalto. Me parece que es una burrada. O sea. En plan. ¿Dónde vas? Todo chitado. Capucha Carmesí. Que bueno. Modo Assassin's Creed. Este vas vestido de la academia. Con el traje normal. Este es el traje digamos... Sí. Animado. Sí. Bueno. Como anime. Traje Sport. Que es el primero que nos dan. Este es el que nos regala. Peter. Este es... Traje casero. Que es el que se hace él. Creo. Y este pues bueno. Blanco, negro y rojo. Que bueno. Entonces. ¿Cuán mola más? O sea. Yo voto por este. Yo voto por este. Que tiene... A ver. Estamos hablando de un niño de 17 años. No puede tener todavía. No está desarrollado. Es falta. Todavía. O 16 años. No sé cuánto tiene MyLucky. Este traje. Yo creo que este es el meo. ¿No? Traje Sport. Es el que nos representa. ¿El Sport? ¿Este? Jugamos con este. A ver. Este está chulo. En verdad. Este está chulo. O sea. Me refiero. Lo que pasa que es el primero. Tenemos... Es que, a ver. Tenemos trajes mejores. O sea. A ver. Yo estaría. O este. O vamos en plan... Y yo. Es que este está muy guapo. El de The Prolly está muy guapo. Pepe. Por favor. Deja de pensar en esas cosas. Hombre. Felicio. ¿Qué tal? Guapo. ¿Cómo estamos? Tío. ¿Qué tal? A mí me ha gustado mucho este. Este que lo conseguí el otro día. Que es... Eh... Matando... Haciéndote todas las misiones. ¿De qué, tío? De... 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 Rexon. De Rexon. Todas las misiones de Rexon. Y flipa. Y está muy guapo. El último de la segunda fila. Este, ¿no? ¿O cuál? Ah, este. El tras de asalto, ¿no? Hostia. Es que este está chetado, eh. Este está muy chetado. Nos ponemos este. No lo he probado todavía. Hacemos la misión última con... Hostia. Es que este... Este impone una barbaridad, eh. Pues, Felicio. Terminando Spiderman... Nos vamos a poner este. De última. Terminando el... El Spiderman de Morales. Que sí, que sí. Todo listo. El museo. Buah. Señores. Se viene última misión, eh. Sí, pero son dos skins que solo me la dan. O al pasarme la historia o... O poco más. Vale, vamos a ver. Podemos hacerlo modo pelea. O podemos hacerlo muy guapo. A modo... Espérate. Tenemos que cambiar. Eso es. Vale. Tú por ahí. Vamos a volar. Hasta... Hasta el palo. Ahí. Ay, pero no... Hola. Eh. ¿A dónde... ¿A dónde ha volado ese hombre? ¿A dónde ha volado ese hombre? ¡Ay! Fuera. Ostras, es que están volando, eh. Cuidado. Vale, yo creo que aquí... Este lo podemos tirar, ¿no? Sí. Vale. Terribo. Uf. Sí, sí. Vamos full sigilo. Y si se nos complica, pues ya tiramos... A pegar... A pegar guantazo. Pero vamos a intentar hacerlo full sigilo, ¿sabes? Tío, esto de que te puedes subir en cualquier lado. Vale. ¿Esa mujer se puede matar? Tenemos el camuflaje y todo. Vale. Sin riesgo, ¿no? Perfecto. Ahí está. Después... Este también, ¿no? Vale. Este sí le pegamos una guantada y nos subimos. Eso es. ¿Vale? Ahora. Aquí. ¡Eh! ¡Qué sucio! Vale. Derribo colgado. No se da cuenta nadie. ¡Dios! ¡Qué dolor de cabeza! ¿Vale? Y te mato aquí. Perfecto. A la agüita. Vale. Otro allí, ¿no? Este lo podemos matar... ¡Mete el camuflaje, capullo! ¡Hostia, chaval! Que la iba a liar por una tontería. Vale. ¿A qué le está allí, no? Ahí está. Esto es lo que yo quería. Vale. Sin riesgo. Fuera. Vale. Después tenemos este aquí arriba. Vale. Mierda. Y camuflaje. Dios. No se han dado cuenta. O sí. Sí se han dado cuenta. Fuera, 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 fuera. Que no ven. Vale. Vale, 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 vale. Ese lo podemos matar... Bien. Sí. Lo podemos matar bien. Calla. Calladito. Que está más guapo. Y este tonto... No. Vale. Eso es. Vale. Sí, los enemigos un poquito... Están un poquito ciegos. No te voy a negar que no. Pero... Pero bueno. Vale. Después nos vamos a venir aquí. Es que, tío, ya digo. Me he hecho todas las misiones secundarias. Con el tema full sigilo y todo el rollo. Y claro. Algo de práctica tengo. ¿Que nos acabarán pillando? Por supuesto. O sea, no penséis que no... Que lo vamos a hacer super clean y todo el rollo, eh. Vale. Este lo podemos matar. ¿Lo puedo subir? Es que no quiero pegarle una guanta. Bueno. Si yo me meto aquí... Ahí está. Esto es lo que yo quería. Vale. Ahora. Ostras. Ahí hay tres. Bueno. Ahí hay tres. Espérate. Eso era para la chapa, ¿no? Que nos pilla. El sucio de aquí. Vale. 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 Espérate. Vale. Y ahora aquí. Esto. Derribo. Uf. Vamos bien, eh. Vamos muy bien. Para quitar el camuflaje. Ahora necesito ir allí. Para hacer así. Cambiamos aquí. Metemos la mina. La minita. Hola. Vienen dos, ¿no? Y yo hago. Esto deberían de morir, ¿no? Y ahora aquí. ¡Pam! Dios, cómo me la estoy sacando, chaval. Vale. Ese está allí, ¿no? Buah, cómo tiramos aquí. Hostia. Ir de allí arriba. Me muero, vamos. Yo que tengo vértigo. Te puedo imaginar. Vale. Fuera. Muy mal. Por tirarlo ahí para abajo. Muy mal, chaval. Eh... ¿Aquí él se puede matar bien? No. Peligro. Y estos dos también, ¿no? Vamos a tirar una mina aquí. Venga, acercarse. Acércate. Se ha acabado la tontería. ¿Vale? ¿Otro puño? Se ha acabado el silencio. Ah, bueno. Qué fardo es tú. Digo, ¿dónde está este? De aquí arriba. Vale. Fuera. ¡Uf! Vale, Felicio. Guapo. Un besito muy grande. Muchas gracias por pasarte. Vale. Ya nos hemos cargado toda esto. ¿Qué pasa, Agustino? ¿Cómo estamos? A que me sienta a ver la máscara. Así no me ves. Uh... Joder, tío. Otra vez encontrar drenadores por la cara. Cercaje estilo insecto aéreo. Cuesta 10 componentes y 5 puntos de habilidad. Eh... Escúchame. Cuidado, eh. Que... Y sin energía. Ostras. Necesito otra fuente de energía. Sí, eso te iba a decir. Como ese móvil gigante giratorio. Ah, amigo. Como lo sabía. Eh... Vale. Pero, ¿y esto qué hace? Funcionará. Sí, funcionará. Pero, ¿qué? Esto lo tengo yo que mover aquí, ¿no? Y ahí... Ah, vale. Ya. Esto lo tenemos que unir. No. Aquí no. A ver, espérate. Espérate un momento. Eh... No llegan a ningún lado. Espérate. Vamos a mirar esto bien. Eh... Claro. Es que aquí no llega esto, tío. Ya, ya. Sí. Claro. Ese es el problema. Que no llega. Eh... A ver. Eso está ahí. ¿No? Ah, ofu. Spiderman. Déjame de puzzle, eh. Que esto yo he venido a matar. Hola, Brian. ¿Qué tal, guapo? ¿Cómo estamos? Eh... Yo he venido aquí a matar. A ver. ¿Qué hace? Esto lo muevo, pero todos lo tienen en el mismo sitio. O sea, que estamos en las mismas, ¿no? Me refiero. Que sí, que sí. Ah, vale. Espérate. ¿Esto llega aquí? Dime que sí. ¿Esto no llega aquí? Sí. ¿Ves? Ay, mierda. Se me ha olvidado. Ahí está. Y abre eso. Vale, 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 vale. A mí no me gustó mucho. Ya. Es que esa es la cosa, tío. Que es que... Esto aquí. Hacemos así. Y ahora abrimos. A ver. Es que esta la tenía clara. Que sabía que era así. Claro, pero ahora... Eh... Esto lo podremos unir... Por aquí, ¿no? Intuyo. O sea, me refiero. Que ahora hago así. ¿No? Y... Ah, y no llega. ¿Y no te puedo tirar? Pues rompe la estatua. Vale. Eh... Claro, pero... ¿Pero a dónde, tío? Porque para allá no... Vale. Intuyo que hay que... Ostras, espérate. ¿Y si yo muevo esto? ¿O no puedo moverlo? Enlazo las energías. Ya, ya. Si yo enlazo las energías. Pero... ¿A dónde? No puedo ya moverlo, ¿no? O sea... Exactamente. Ya no puedo quitarlo. Vale. Eh... ¿Dónde está el pincho de aquí, tío? El pincho de aquí está... ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Aquí. Vale. Perfecto. Ahora. Aquí. Y aquí. ¿Vale? Otro abierto, ¿no? Perfecto. Hacemos así y así. ¡Uf! ¿Tú cuál eres? ¿El que se lo intentas en sigilo? Eh... Yo meto una mezcla. Yo empiezo full sigilo. Y hay dos opciones. O me harto y digo... Hasta aquí el sigilo. O me pillan. Y ya pues acabo con el sigilo. Vale. Faltan dos, ¿no? O sea... Me refiero. Ya no... No entiendo... Esto muy bien. ¡Ojo! Eh... ¿Por qué te...? ¿Por qué hay un número? Señor, nos han seguido... Nos han seguido un número. Muchas gracias, guapo. Ay, mierda. O guapa. No sé, eres un número. Vale. Otro... Otro conectado, ¿no? ¿O qué? Ah, vale, claro. Y ahora este de aquí... Lo conecto a este. Vale, 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 vale. Ya, ya, ya. Ahora lo he pillado. Ahí está. Ahí está. ¿Esos son bots? Pues... Un bot que te siga no tiene mucho sentido, ¿no? O sea, me refiero... Es que, además... De nada me... De nada me sirve que me sigan porque... Eh... ¿Cuál queda, tío? Pero, pero igualmente, o sea... Eh... No, no puedo nada, sino... Hombre, troll, ¿qué tal? Guapo, ¿cómo estamos? Eh... Pero, pero igual... O sea, no es que... Mi culpa no es, ¿sabes? Si me siguen. O sea, no le veo sentido a que... No, es que... Vale, aquí hay que conectar algo. Aquí hay que conectar algo... Porque este no va aquí, ¿no? No, esto no va aquí. O sí. Ah, sí. Y porque no lo he conectado antes, ¿so es un normal? Yo pensaba que no iba. Vale, perfecto. Es más que nada porque no sirve de nada. O sea, vale, yo... Claro que quiero seguidores, no os voy a decir. Pero si después no ve el stream, estamos los mismos. No me vale de nada tener 4.000 seguidores y me ven 3 personas, ¿sabes lo que te digo? Vale, y esto era... Eso es. Pero... Vale, ya. Ahora. Vale, estamos dentro, ¿eh? ¿Tú viste qué? Electricidad, ¿te imaginas? Spiderman, el mecánico. Oye, que... Mira qué guapo, chaval. Que está brillando. Qué guapo. Vale, pues vamos para allá. Eh, Spiderman, tú sabes que tienes que ir por el pasillo, ¿no? ¡Eh! Vale, ¿este es el suministro que me faltaba? No, vale, es un componente de gratis. Arriba. Vale. Vamos a tener que pelear contra nuestra amiga, ¿no? Tiene pinta, tío. Tiene muchísima pinta. De verdad, nuestro rival... ...encuentra fin. ¿Por dónde? ¿Por qué sala? Por allí, ¿no? Verá, verá el piñote que nos va a pegar. Y yo estaba muy guapo por traje, ¿eh? Vale. Remember bonito... ...pa que le cojamos cariño, ¿sabes? Y nos duela más matarla. Pero va a haber que matarla, no hay más. No queda otro. Ya voy, ya voy. Eh, ¿dónde nos han metido? Tengo el mapa del museo en el mundo. Qué guapo, ¿no? Nuestro proyecto está en una exposición especial. Arriba. Qué ganas de ver nuestros nombres en el cárter. Sí, sí, venga, rápido, que me quiero pasar la misión. Hoy, el centro científico de Oscar. ¡Oh! Mañana, los museos más importantes del mundo. Mira, este de aquí, el pez este, este que estáis viendo aquí, este es el típico que te pide chicle en clase. Que te dice, que te dice, oye, eh, tiene, te ve comerte un chicle y te dice, ¿me da? Y tú, no, ¿me queda uno? No, pero te he visto el paquete entero. Pues ese es el típico. Qué guapo, chaval, ¿cómo está esto? Si el ordenador me tirase algo más el juego y no fuese, mira cómo va de lagueado aquí, ¿sabes? Con todas las cosas. Hasta luego. Venga, vámonos. Hola, Maki, ¿qué tal? 15 minutos caminando, ¿cómo? Escúchame, yo no estoy aquí 15 minutos, ¿eh? No, 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 no hay tiempo. Vámonos, aligera, prima. No, vamos, es que no voy a mirar nada. No me voy a pegar aquí. 7 años. No me dejas pasar. El típico totalmente. Perdona, hermano. ¿Tiene hora? ¿Tiene hora? Que es que me he dejado un móvil en mi casa. Ese me ha perdido el reloj. ¿Tiene hora ahí en tu móvil? A ver, móvil, ostras, qué buen modelo, ¿no? Pues nada, básicamente hemos derrotado a Prouler, pero poco más. En donde comentar, vi SP, ¿qué dijiste? Se puede cambiar de género de hembra a macho. Si no ha sido fecundado ni acepta por ningún macho, para después combate con ese macho y tendré su propia hembra. Vaya pasada. Igual que el pez payaso, ¿no? Que es... O sea, que puede ser también macho y hembra, ¿no? Creo. Mira que la baja que hay, toda la niña. ¿Dónde va? Sí, hombre. Busca la forma de entrar. Algo reflectante. Estaría bien que además fuese algo mutable. Mutable. ¿Eso es que cambia de forma? Sí. Estás muy sofisticado tú, ¿eh? Ah, cállate. Por la cara. Eh, a ver, no sé, yo vengo aquí porque hay una coincidencia, pero... ¿Algo mutable? ¿Qué puede ser algo mutable? ¿Qué tengo que coger? ¿Un palo o qué? No. Por aquí no. El sampler. Tío, que hay que coger. ¿Y listo, no? ¿Vale? Venga, vamos a abrir la puerta y nos vamos con la... Tú no puedes ser chica y empezar a transformar de tú sola y convertirlo en un tío que tiene órganos sexualmente funcionales y biológicamente igual a un hombre. Empezar a transformar... Hombre, a ver, tú sola no, pero... No, así no. Pero... Pero bueno. Hace falta algo más. Vale, espérate. ¿Esto? No. Esa sí es buena, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Pero ya está, ¿no? El brillo de la pegatina tiene que estar sobre la cerradura. Claro. Ah, el brillo de la pegatina sobre la cerradura. Ostras, pero sobre la cerradura, ¿cómo? Eh, espérate un momento. Probemos otra vez. No. Aquí no puedo utilizarlo. Esto tampoco. Si consigo alargar el metal y lo giro para ponerlo frente a... Ah, vale. Hay que alargarlo. Pero bueno, es que tiene literalmente cuatro... Cuatro formas. Tampoco es que tenga mu allá, ¿eh? Espérate. Vale. Ya está, ¿no? ¿O qué? Tampoco. Oye, ¿en qué forma hay que ponerlo? Tío, ¿cómo es esto? Sí, es la primera vez que lo juego, Aitor. Vamos, ya lo estamos terminando, básicamente. Oye, pero... Creo haber visto una forma de arco bastante alta. Sí, esta. De arco. Vale, arco es esta. Y ahora... Pero... Pero, ¿qué quiere que haga? Agustín, ahora te hablo de eso. Porque estás diciendo algunas cositas que me están... Bastante... Tocando la moral, ¿eh? Te lo digo. Ahora... Ahora te comento eso. Voy a resolver puzzle. ¿Vale? Y ahora... Tío... Vale, la forma de arco. Ah, ¿qué? Que a la derecha tenía... Tócate los cojones. Yo pensaba que era la cerradura de aquí. Vale. Claro, a la derecha había... Lo he visto cuando ha iluminado eso. Hostia, qué guapo, ¿no? Vale, esto. ¿Qué tal, guapo? ¿Cómo estamos? Bienvenido. Estoy hablando de que el pez cambia solo el género... Y una persona puede hacerlo con operaciones y todo lo demás. Pero dependiendo de qué género poseían en hacer... Hay cosas... Que no las va a poder hacer de ninguna forma. No, a ver, espérate. Vamos. No, no rayarse. Sí, pero ha sol... Ahora vamos. O sea, no os preocupéis. Ahora vamos a hablar del tema. No... Porque quiero leerlo bien porque primero llevo la máscara. Todo lo que diga pierde... Pierde crédito de la... ¿Vale? ¿Ya? Menos más. Pesado. ¿Cómo lo sabía? Viene con la espada, tío. No. No. Finn, ¿tú has visto mi traje? Hostia, que tiene escudo. Sí, hombre. A este me he enfrentado ya en las misiones secundarias. Tengo que decirle lo que le va a pasar a 3 a 2. Vale. Vamos a intentar matar a los otros porque es la única manera de conseguir. Eh. Ahí está. Es que es la única manera de pegarle. Si no, está complicado. Uf. Eh. Pero... Pero ¿por qué no le has pegado el puñetazo? Ahí está. Tiene poder eléctrico. Sí, soy un Pikachu. ¿Qué pasa? ¿Vale? Vale. Eh. Vale. Y... Terminamos con este. No, nos falta este todavía. Ahora sí, ¿no? Vale, perfecto. Uf. Eh, ¿por dónde? Pero... Pero ¿dónde está este? Ah, que viene... Joder. Esos son de Sevilla, te imaginas. En plan, me atacan a mí por ser... Por ser... Eh, ¿qué hace? Eh... Sí, hombre. Sí. Sí, hombre. Eh... Pero escúchame ahí. ¿Es espadachín? Vamos a quitarnos a este. Uh. La primera vez... Bueno, no. La segunda. ¿Qué hago eso? Me ha quitado, ¿eh? Vale. Vale. Ay, qué sucio. Toma. Subnormal. Eh... Oye, 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 oye. ¿Me explicas la cantidad de gente que hay? Pero ¿por qué no me ha detectado nada? Eh... Si, hombre. Y me coge... Bueno, creo que nos va a matar, ¿eh? Pero... ¿Hola? Uh. Esperarse, tío. No aguanto más. ¿Ves? Ahora. Tío, me han dado huevo que en el final se me haya jodido esto, ¿eh? O sea, por la puta cara. ¿Tú te imaginas que no podemos jugar final porque le da al juego por buguearse de última? Uy. ¿Vale? ¿Vale? Vamos a quitarnos a este. Eso es. Vale. Ahora ya estoy más libre sin la máscara, tío. Ya puedo decir quién soy, ¿vale? Soy Spiderman. Tenéis a vuestro streamer favorito como Spiderman. Cuidado. No quería deciroslo porque no os quería poner en peligro, ¿sabes? Es que conlleva una peligrosidad. De... Tío, si me conocéis y demás, pues claro. Pues... ¿Vale? Entonces... Entonces... Conlleva esa peligrosidad de... Que os pongáis... Claro. Es que soy... Soy Spiderman. Entonces... No os lo quería decir porque, tío. Me daba cosas, ¿sabes? Te... Os pongo en peligro. Oye, tú conoces a Spiderman. Van a vuestras casas. Os hacen cosas y no quiero. ¿Sabes? Tío. Pero tú de verdad sigues ahí. Va por culo pesado. Sí, hombre. ¿Tú qué haces aquí? ¿Otro? Esos... Estos son los más... Eh... Sin sentido. Ah, vale. Que puedo pasar para acá. Vale, no. De hecho, tengo que pasar para acá. Pero... Si... Dejamos el... El finish para este hombre... Ahí está. Nos lo quitamos de primera. Y ya no tenemos que gastar ni puños ni nada. ¿Vale? ¿Fuera? Los underground. ¿Fuera? ¿Vale? Quieto. Cuidado. Vale. Tú fuera que tienes puñito. Y das problemas. Y tú, por aquí. ¡Ah! Sí, hombre. Tío, tengo ganas de pegar un puño. Ahí está. Y a ti también. No sé, me apetece. ¿Vale? Oye, muy guapo esta habilidad. Que te deja recoger residuales de electricidad, tío. Mira, 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 mira. Qué guapo. ¿Para arriba? Cuidado, eh. ¿Qué no es esto? A ver, ya está. Ha sido una confusión tonta. Ya está. No pasa nada. Yo creo que ha sido una mezcla entre que Agustino no se aplica muy bien. Uy, gan, que te pierdemos, chulo. Que Agustino no se aplica muy bien y que nosotros lo hemos interpretado un poquito raro. La verdad. En plan, sonaba un poquito raro. Entonces, bueno. Aguanta, tío. Grande ahí, viva Arbetti. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, guapo? ¿Vale? Tío, vaya tormentazo de nieve, eh. ¿Por qué le lanzo? No, no le lanzo las bombas. Ah, bueno. ¿Por qué no se las lanzo? Porque me da miedo cogerla, tío, que me explote. No es coña. O sea, no las cojo porque no quiero que se me peten. Que sé que si las cojo, que si las cojo de agarrar, eh, sudamericanos, latan. No de coger, eh, de ese coger, sino de... Repitiendo el mensaje yo puse si me expliquen más, si sonaba un poco a... Claro, exactamente. Por eso, por eso digo que sonaba un poquito... Ay, 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 ay. Pero tú, pero aquí, ¿qué hay? ¿Pelea entre los dos? Claro, por eso digo. Pero bueno, ya está. Ya es aclarar tema, no rayarse. Solo no hay que darle más vueltas. Digo, hombre, una persona como Agustino, que yo lo tengo por una persona con dos dedos de frente... Me extrañaba que dijese eso. Pero, tío, bueno, todo puede pasar en esta vida, ¿sabes? De hecho, ya lo digo. O sea, si hubiese sido ese pensamiento, automáticamente hubiese estado ya fuera de aquí. ¡Ah, perro! ¿Vale? Tío, pero ¿por qué me tengo que pelear con dos grupos yo? ¡Pelearse vosotros! Tío, por los underground, pero me pegáis a mí. Dios de mi vida, el bazocaso que me ha pegado. Recupera vida, eso es. Pero, tío, ¿cómo puede quitar tanto con el bazooka? A ver, es un bazooka, ¿sabes? ¿Vale? El bazooka, fuera. ¡Uf! ¿Vale? Acabo con él. Eso es. Tío, pero... Pero, pero, escúchame, pero esta barbaridad... ¿De gente? Exactamente. Comentarme de Spiderman. ¿Cuál es vuestro Spiderman favorito? De todos los que hay. Plan de todo, incluido Miles y todo rollo. El de Andrew, el de Toby, el de Tom Holland... El de la serie de espectacular Spiderman... El que me digáis. Spiders cerdo, grande. Bueno, claro, espérate. Es que ahora ya se ven diferentes versiones. Está el Spidersaurio. Está guapísimo. Me hace un viaje de gracia. Esto es buena. Pero vamos a ver si la has pegado al otro. ¿Por qué me pegas a mí? Totalmente, ¿eh? El Spidersaurio me hace tela de gracia, tío. Cuidado. ¿Vale? Toma, cállate ya, anda. Vale, acabo contigo. Eso es. Vale. Eso es. Vale. Hay tíos en las azoteas. Hay tíos en las azoteas. Vaya. Venga, venga, venga. Me vas a decir que me ha dado. Que tu cosa más falsa. Oye, yo si te empujo, mueres, ¿no? Ahí está. Vale. Tú fuera. Y tú fuera. Eso es. Los tiro para abajo y ya está. El negrito, claro. El Spiderman. Oye, el Spiderman estuvo muy chulo, ¿eh? Está de verdad. A mí me gustó mucho el personaje. Lo que pasa es que sale muy poquito, tío. Y el de Hobie, el que ayuda a... Bueno, es que si no habéis visto la peli no os quiero spoilear. Dicen que se ocupa el nuevo Spiderman. Pero el que ayuda a Miles en la peli nueva, de una manera que no voy a decir. Eh... Gracias, Gloria. ¡Hostia! Vale. Ese también está muy chulo, tío. Me gustó mucho el rollo que llevaba. En plan, antisistema y todo el rollo, ¿sabes? Hablaba de Miles. Sí, no, pero tú has dicho el negrito, claro, sí. Pero después está el de... Y yo, ¿por qué hay tanta gente, hermano? O sea, literalmente la última misión es meter a todos en un mismo sitio y venga, pégate. Porque... No sé. O sea, como misión última me parece un poquito denigrante. Me refiero... Hostia, toma por culo. Ah, no, no. Esa no se mataba porque está aquí hecho. Vale, nos falta uno aquí a la izquierda, ¿no? Ahí está. Mira. Ha venido hasta Bennoito. Tú vete... Mira, a huir. Y falta otro por ahí, ¿no? Creo. Si no recuerdo mal... Oye. ¿Ya no hay más nadie? Detén la guerra. Sí, pero yo la detengo, pero... Ah, vale. Es que hay... Bueno, mira el nota. ¿Dónde está? O sea, lo he visto por aquí, que lo he visto... Mira, 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 mira. ¿Ves? Aquí. El tanque hecho. Se acabó el tanque. Oye, ¿y ya está o qué? Hay algunos cambios de... Ah, mira allí. Dios de mi vida, los tanques, loco. Vale, coge esto. Y a huir. Ya está, ¿no? ¿O qué? Hay más. Pero oye, pero que falta. ¿A que se ha bugueado otro personaje? Como se haya bugueado otro personaje, me es harto de reír, chaval. ¿O es que tengo que avanzar ya? Ah, vale, es que tengo que ir avanzando por aquí. Bueno, bueno, bueno. Entre la nieve y todo. Madre mía, ¿cómo va de esto de bugueado, chaval? ¿Vale? ¿Fuera? ¿A dónde? Tengo que ir. ¡Uf! ¡Uy! Que viene. Vale, fuera. Hermano, ¿me puedes dejar con la pistolita? Bueno, pues... Sube, 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 sube. Sube que venía. Literalmente, hay bajones de FPS que no veía, ¿eh? Para ver, lo que tiene no sé, no sé, streamer de calidad. Que no tengo un ordenador. Sí, puño veneno, pero no tengo puño veneno. Ahora sí tengo puño veneno. Tú podrías morir. Bueno, y eso... Bueno, bueno, bueno. ¿Y ese bug? ¿Que lo tenía ahí matando y de pronto desaparece? ¿Qué? ¿Qué? Vale, me recupero vida. Eso es. Y aquí... Joder, tío, hay que matar aquí, ¿eh? ¡Ojo! Espérate. Vamos a beber agüita. ¡Uf! Al principio de la peli me cayó... No, la peli está muy guapa. La peli está... Al final muero güey. No hagáis spoiler, ¿eh? No hagáis spoiler. Te voy a decir una cosa para que no sufra. No tiene escena... Exactamente. No os quedéis porque no tiene escena por crédito, ¿vale? Si no habéis visto todavía la nueva de Mike Morales, no os quedéis en el cine porque no hay escena por crédito. Así que... Eso sí. Pero no digáis spoiler, tío. No seáis malas persianas. O sea, yo la vi... Yo la vi... Se estrenó un viernes. No, porque normalmente las películas se estrenan un viernes. Pues yo la vi... No estoy viendo ni lo que estoy haciendo. Yo la vi el sábado. Con mi hermano allí en Cáceres, que es donde está él estudiando. Eh, sucio. Que me han atrapado. Eh, tío, es que no veo. Es que entre que son rojos. Eh, hay incendio. Y... Bueno. Y después te pegan esto en una piña que no vea. Pero, 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 hola. Vamos a matar a este. Que está dando un por saco que no vea. Yo, yo me hubiese gustado algún spoiler. O sea, algún spoiler por la caga, ¿sabes? Me hubiese gustado, eh... Alguna escena post-crédito. Así que no tenga mucho que ver. Pero vais a entender por qué no hay escena post-crédito cuando la veáis. Solo, solo digo eso. ¿Cómo que me ha dolido? No veo. Es que no veo, literalmente. O sea, es que... Hermano. Vale. Zarta. Eso es. Vale. Tú te pegas... No, peganle el puñetazo. Buena. Pero, pero, vamos a ver. ¿Y esas torretas? Vale. Uf. Vale, menos más. Yo fui con mi amigo y el sala estaba casi vacío. Y ahora hemos hecho mi amigo y... Oye, pues yo fui, tío. Y estaba... Hola, Ponchi. ¿Qué tal, guapo? Yo... Yo lo vi. Y estaba la... Esto estaba bastante, eh. O sea... ¿De dónde soy? De Sevilla. Soy de Sevilla. Aitor. Bueno. ¿Qué acaba de pasar? El reactor. Ya ha empezado. El reactor, chaval. Justo entraron 50 niños. Exacto. ¿Ve? Eh... Había muchos niños con sus padres. Eso sí es verdad. ¡Grande, Prowler! Bien, Prowler. Has hecho algo bien. Ya os adelanto que este Prowler... Que eras de Badajoz. Que va, que va, que va. Tiene razón. Por eso hay que verla en Cuevana. Que estás más tranquilo, ¿no? Totalmente. Tío, es la misma que uso yo, eh. No es broma. Es literalmente la misma página que uso yo. Cuando hay algo que quiero ver. De hecho, me he visto ahí la de Chazan 2. Me quiero ver la de Blas Adam. Que es la que interpreta... Eh... The Rock. Y... Ofu, vamos a tener que pelear de una manera contra esta mujer. Que flipas. Tu prima la del pueblo cuando va dos días seguido al gimnasio. Grande. Grande. No, no te suelta. Te suelta alguna publicidad así rara. Pero no te suelta vídeos como tal. Hay que saber cerrarlo rápido y ya está. Bueno, 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 bueno. Fin. No quiero acabar contigo. Adiós. ¿Este reactor será el de la primera peli de Spiderman? Me refiero, ¿reactor que están hablando y todo el rollo? ¿Tendrá algo que ver con la de la primera? O toma. Por Shula. ¿Por Shula? Se viene pelea, tocha, ¿eh? Eso te va a salir exactamente. Yo por eso no veo anime. Pero si el anime no tiene nada que ver. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra, Aitor? No dejaré que me detengas. Muy mal. Hay que ver anime. Una cosa es anime y otra cosa es el otro anime. No, hombre, no, Aitor, no. No. Eso no. No esperaba esa respuesta. Eh, eh, eh. Relax. Claro. Vale, hay que pegarle aquí. Eh. Vaya. Vaya tocho de espada, ¿no? ¿Vale? ¿Te pego aquí? Ay, no, que me lo ha esquivado. Ay, que me lo ha esquivado. Oye, que no esquives. Pero. Toma. ¿Cómo que has hecho los cálculos? ¿Tú qué vas a hacer cálculo? Tú no eres matemática. Dios mío de mi vida con la espada, ¿eh? Sí, lo suficiente. Vale. Fuera, fuera, fuera. Eh, oye, lo he esquivado. No me trames. Buena. Eh. Buena. Cuidado, eh. Uy, uy, uy. Y ese ataque. ¿Cómo? ¿Muy lento? Bueno, vale, vale. Como te pegue una piña, flipas. Toma lento. Vale, solo le puedo tirar el puño. Toma, vaya piñote. Le acabo de pegar. Ahí está. Detenía. No, va a salir detrás de mí. Me va a pegar una piña. Os. A tomar por culo. Ostras, chaval. Capaz que tiene algo, bebé. Ya hay que... Claro, es que por eso te digo. Y de hecho, en la película de Miles, en la nueva... A ver, no es un spoiler. Pero aparece el Spiderman de aquí. De insomnio. O sea, que... La mordió a la ranita, pero el tío... Totalmente. O sea, a ver, es una armadura que se ha creado ella. Por lo visto, ella es una tocha en cuanto a tecnología y todo el rollo. Y sabe bastante del tema. Y es, digamos, la que suministraba cositas. Oye, qué guapo, ¿no? Sí, hombre. ¿Qué onda? ¿Vas con un vaso, caprima? Oye, que soy amigo tuyo. Oye, gráficamente guapo, ¿eh? ¡Hija puta! ¿Qué me ha cogido? ¡Uy, qué guin! Vaya esquive te acabo de hacer, prima. ¡Uy! ¡Que viene! Ahí está. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Eso es! Buenísima la patada ahí de chilena de... De Martín Palermo. ¡Ay! Que me pega. ¡Sí, hombre! Vale, está con los puños. Le puedo pegar. Eso es. Y otro puño. Toma. Dios, cómo lo ha hecho, ¿eh? ¡Qué pereza trabajar de noche! Yo he trabajado por las mañanas. Yo prefiero 30.000 veces por la mañana. Por las noches, tío. Reconozco que es un poquito... ¡Uf! Ya, eso... Eso es verdad que es un poquito... Falso. ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! ¿Te ha puesto torretas? ¿Qué hablas? Hola. Vale. ¡Oh, sí, sí! Viene, viene. Claro. Claro que se carga la pared y la torreta. Claro, 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 claro. Ahí está. Toma. ¿Cómo te he pegado, chaval? Toma, peñote. Te he pegado contra la pared, chaval. Oye. Pin, ya, ¿no? O sea, amiga. Me refiero. Que somos amigos. Somos medio novios. Nos han intentado liar. Es lo típico del chipeo este raro. Pero... Toma. Hermano, ¿pero esto cuándo es esto? De 10 a 6. Buah, y todo. Es... Es complicado. Es complicado. Es ahora. Hombre, chupa, ¿qué tal? Sí, sí, no. Nos estamos pegando aquí. Que flipa, ¿eh? Mira. Cuando llegas a casa de tu novio y nos ha dado los platos. No puedes ganar. ¿Por qué sigas luchando? Porque te quiero. Ostras, el reactor. ¿Por qué? Soy... Spiderman. Sí, los cojones. Los cojones. O sea, vaya... Le han querido dar una implicidad que ha sido un poquito truño, la verdad. Sí, hombre. Ahí, 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 sucia. Ahora. Eso es. Y te pego un puño. ¡Ay, no! Que lo esquivas. Eh... ¡Hosquías! ¿Cómo que tienes que esquivarla? Bueno. Eso... Eso lo dirás tú, ¿no? Eh... Que me ha tirado un ovni. Oye, es lo que dice Agustino. Esta mujer porque tiene... Eh... Porque tiene más recursos. ¡Uf! ¿Y tú? ¿No te cansas tampoco? Toma. Toma. Te tiro una piedra. Pero, ¿por qué la esquiva si está toca? Porque tienes más recursos que... Todo el mundo militar. Ahora. Eso es. Buena. ¡Ay, ay, ay! ¡Métele! ¡Ay! Teníamos finish. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ahora! ¡No! Pero... Pero hazlo. ¡El finish! ¡Capullo! ¡Toma! Eso es. Ahí está. La patada de... La chilena de Cristiano contra la Juventus. ¡Uf! ¿Buena? ¿No? Buenísima. Tiene puños. Tiene puños. ¡Ay, que lo esquiva! Toma. ¿Otro finish? Cuidado, eh. ¡Eh! Me ha cogido. ¡Adiós! Se acabó, Mike. ¿Que se acabó? ¿Qué? Bueno, el esquive que te he hecho, chaval. Bueno, el esquive que te he hecho, chaval. ¡Bueno! ¡Ahora! Y te pego un puño. Eso es. ¡Tamala! ¡Adiós! Nah, el esquive aquí es guapísimo, eh. ¡Buah! ¿Cómo he pasado por ahí en medio, eh? ¿Buena? Y eso es. ¡Puñetazo! ¡Adiós! ¿Quién la ha tirado un fogajo? Sí, hombre. Oye, pero ¿cuánta vida tiene esta mujer? A mí me mata... A ver, no me mata porque me parece lógico y me parece bien, la verdad. Que no tenga... Que no tenga una barrita de vida porque si no, tú sabes. Es un poquito falso. En plan, ay, se me acaba la vida y ya está, ¿sabes? Vale, esa es muy buena, eh. Vale, quiero que muere. Ya lo entiendo. Estoy a 49 de... ¡Ostras! A 49 minutos, chaval. Prácticamente una hora. Pues nada. Yo no entiendo a la gente de los juegos. Si mi amigo se huevo y terrorista potencia le hago piña hasta dejarlo... Ya, pero si es verdad que yo... Tú piénsalo. O sea, tú imagínate... Echale los maniquí para que se los pegue y ponle mina. Ya, pero no me gusta tiras, me gusta puño. ¿Sabes? Maestro. Es más épico como comentar un juego. A ver, vosotros imaginaros que vuestro mejor amigo... No debería pasar. Os dice... Mirad, que soy... A ver, no terrorista, pero... Pero... Eh... No ya como terrorista. Pero... Es malo. Y es vuestro mejor amigo. Lo conocéis desde chico. Lo conocéis... O sea, lo tenéis un cariño que flipa. Y os dice eso... ¿Vosotros de verdad... Eh... Lo siento. Tienen... ¡No! Que ha sido como lo de Andrew. Dime que no ha muerto. Vale. No parece, ¿no? Ella no... Vale, ella parece que no ha muerto. Porque hemos caído nosotros. Hostia, chaval. ¿Esto qué es? Yo... A ver, yo iría por él. Obviamente yo le cagaría piñas, pero... Me costaría, la verdad. Tendría mis sentimientos ahí, tío. Tres y dos. ¡Hombre, José! ¿Qué tal? A ver... Eh... Si es verdad que ahora mismo... Había un pequeño boom en ese sentido, pero... Pero tampoco... Que os lo agradezco un montón, la verdad. O sea, me parece locos. Me parece muy de loco... El cómo está subiendo todo, tío. Sobre todo, tío. Que somos 3.500 ya casi. O sea, me parece... Sin sentido. Pero aquí también, tú y de verdad, os lo agradezco un montón. En ese sentido. Me mata, tío. Que esto sea... Venga, le das para el Jotipalante y ya está, ¿sabes? No tiene más historia. De vez en cuando te da algún... Eso, como la explosiva. Pero ya está. ¿Sabes? No. Yo también, José. Tú no te preocupes. Porque yo... Los 100 primeros me costó lo más grande, ¿eh? O sea, los 100 primeros yo empecé en octubre. Y hasta... Sí. Dos, tres meses me pegué, ¿eh? O sea, yo me hice afiliado. Yo empecé el 1 de octubre y yo me hice afiliado. Me pude hacer afiliado, mejor dicho. Creo que fue un 3 de enero o una cosa así. El 3 de enero de este año, precisamente. O sea, que imagínate que tampoco es una cosa... Porque sobre todo era la media. ¿Vale? Y ahora vámonos. Dale, 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 dale. ¡Buah! Estoy tu mejor amigo de la infancia, pero quiero explotar el centro de la ciudad y si me tienes que hacer algo te revento a golpe. No, nada, ¿veis? Claro. Es que he visto así y es muy reduccionista, cabrón. ¿Sabes? ¡No, no, no! ¡Ey! ¡No, no, no! ¿Se va a suicidar? No, no, Miles no puede morir, ¿no? ¿Vale? Dale, 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 dale. Dale, Osuna. Dale, Osuna, vamos. Negritos, osclaros. Vámonos. Dios, va a pegar. Ahora es una implosión, claro. Claro. Uh, ahora está todo esto, ¿eh? Ya, es verdad. Sacaron el fin del mando que va a morir totalmente. Totalmente. Claro, pero ahora tiene que implosionar lejos de la ciudad porque si no flipas, ¿sabes? ¿Por qué no son Minecraft? Yo hice un Steam de Minecraft un día porque me ahorrían y hablé ni nada, escribí en el chat de Minecraft, pero como puse que era con seguidores, el server me gané de seguidores en 20 minutos. No me gusta Minecraft, o sea, Minecraft es un juego que nunca vais a ver en mi canal, os lo digo ya. No me gusta nada, o sea, lo odio, o sea, tampoco lo odio, pero no es un juego que diga, ah, venga, vamos para adelante, ¿sabes? No me, no me gusta, no, es un juego que no, se va a venir conmigo, no mueras, ¿no? O sea, ella no va a morir, ¿no? No, 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 que mueres. No, no, hombre, fin, no. No, hombre, fin. Tira un meteorito. No, hombre, fin. Qué guapo estar traje, por cierto, ¿eh? El de los 350 no lo he hecho, José. Ahora si queréis lo hacemos y vamos a terminar el juego ya. O sea, esto yo creo que es lo último ya. Así que quedaros en el chat, señores, vamos a hacer sorteitos, ¿eh? Así que quedaros ahí en el chat y demás. Fin. Ostras, fin a... Con la implosión, ¿no, tío? Ostras, chaval. Porque siempre tiene que morir... Alguien. Porque tiene que morir alguien. Siempre. En los mundos de Spiderman. Tan triste es el mundo de Spiderman, Guillo. El traje está guapísimo, ¿eh? Es un evento canónico, totalmente, ojo. Totalmente. Esa es la respuesta. Es un evento canónico. No se puede parar. Bueno, bueno, que se van a liar piñas, ¿sabes? Sí, tu prima, ¿eh? Qué sucio, ¿eh? Acaba de salvar la ciudad y lo que le interesa es... ¿Le has visto la cara? Literalmente los periodistas hoy en día, ¿eh? Tu prima. ¿Ese? Es nuestro Spiderman. ¡Grande! Se acabó, ¿no? Ponme un temón, chaval. ¿Me pones un temón? Ah, no. Cuatro semanas más tarde. Espérate. Mi tío Paco. Totalmente falso. Simon Krieger, que eres el clon del de Venom del Spiderman de Tobey. ¡No son nada! ¡Me entienden! Eso es, amigos. Simon Krieger está en la visión. Bien, bien. Se lo merece, por sucio. Lo ha vendido junto con Roxo. Davis cumplirá la pena, pero obtendrá beneficios. Creo que todos podemos aprender de los sucesos de Harlem. Juntos somos fuertes. Y que tener un Spiderman en tu propio barrio es guay. Te veo bien, Hayley. ¿Por qué estaba grabando un Tick Toad mientras hablaba con ella? Buah, temoncito, ¿eh? No, no. Aitor, lo peor es que las misiones secundarias están ya hechas. O sea, las misiones secundarias están más que hechas. Y lo tengo todo hecho. Las secundarias las he jugado fuera de streaming. Para no esto... Todas. Solo me quedan dos secundarias que es que no me aparecían en el mapa. Porque imagino que tendría que hacer este tipo de misión. Ya está. El resto está todo. Todo lo coleccionable. Todo lo... Todo. Todo, todo, todo. Todo lo coleccionable. ¡Hombre! Mi traje está más guapo. Nunca me cansaré de ese traje. Es queer. Es mi estilo. Sí, claro. Este trabajo, va a ver. Aunque hay cosas. Todo, las guaridas, todas, todas, todas. Roxxon hizo esto aquí porque para ellos sobramos. Rick, Finn, yo... Todo Harlem. Creo que nuestro trabajo es garantizar que no actúen impunemente. Lo añadiremos al juramento de Spiderman. ¡Fuuu! ¿Es la hora? Es la hora. ¡Guau! ¿Otra vez? Vale, y ahora aquí he hecho. ¡No! 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 ¿Te adelantan algo? ¡Buah! Esto es un spoiler del segundo juego. A ver, spoiler tampoco. Pero esto... Esa escena es de... El segundo juego va a ir así. O sea que... Yo vendo cuenta de Epic Games a buen precio e intercambio por otro que me mole. ¡Ja, ja, ja! ¡Buah! Muy guapo, ¿eh? O sea, voy a dejarlo así de fondo. A ver. ¡Qué temón, no! Espérate, espérate que se viene temón. ¡No! ¡No te quites! De verdad, guapísimo, ¿eh? Voy a bajarlo... A ver, un momentito. Voy a bajarlo ahí un poquito. Espérate. ¡Ay! Vale. Espérate. ¡Ay! Que suene de fondo mientras hablo. ¡Guau! Yo vendo un Ferraz y lo cambié por un Twingo. También vendo por el Corsa, por la cara, ¿eh? Se ha callado la canción. Tuviste que vender la Play. ¿Por qué, Aitor? ¿Por qué tuviste que vender la Play? A ver. Tema de juego. ¿Qué me ha parecido? En cuanto a historia, un poquito más superficial y más rápida. No de duración, ¿eh? Si no, no tenía tanta profundidad como el Spider-Man, el primero, ¿vale? El primer juego de Spider-Man que sacaron. Pero, bueno, no tiene una mala historia, ¿vale? Vamos a poner una historia de un 6,5. Tampoco es una cosa... Si es verdad que es un Spider-Man nuevo, que tampoco tiene un lore muy tocho. La verdad. No... Entonces, no puedes sacar una historia y no te la puedes inventar porque te dé la gana. Ehm... Después, en cuanto a jugabilidad, yo creo que no hay quejas. O sea, flamísima, la verdad. Porque me quedaba sin comer. Que me quedo sin comer. Que mi tía está ahí dentro del banco, que me quedo sin comer. Jugabilidad. Está muy guapo. O sea, el deslizamiento que tiene. Incluso te diría que el tema del desplazamiento y los combos y demás me parece más chulo que el Spider-Man normal. Es más acrobático. También es verdad. Ehm... Y después, ¿qué más, tío? Yo creo que los trajes están muy chulos. Pero no... No sé. Hay dos o tres que sí. Pero el resto... ¿Sabes? Es verdad que es lo peor. Ah, vale, vale. Pues todo. Sin problema. Pero claro. Después de esto... La única pega así que le pongo, quizás... Es que es muy cortito, tío. Es muy cortito. Tiene... Vamos. Yo porque he hecho las misiones secundarias y he podido jugarlo más y tal. Pero literalmente me ha durado tres streams y este, y este, básicamente, llevamos hora y media, hora y veinte, ¿sabes? Claro. Por eso... Por eso... He vuelto a... Ah, has cambiado de móvil. ¿Qué te has comprado, José? ¿Qué modelo? Dicen eso. Yo lo escuché. Y de hecho lo he jugado ahora, porque jugué el primero en directo. Y... Y no quería jugar este al... Justo de... Después, por lo mismo. Porque me dijeron, tío, es como un DLC. Y digo, no me quiero cansar, ¿sabes? Y sé que es un juego que lo quiero disfrutar. Y si lo jugase... Eh... Después... Ojo, ¿eh? En memoria de un rey noble. Chakui. Wakanda Forest. Loco, loco. Se me acaba de poner todos los pelos de punta, hermano. Qué guapo. Vale. ¿Hay algo? O sea, ¿pasa algo ahora? O... Sé tú mismo. ¿Hay poscrédito? Hostia, que hay poscrédito. Esperarse, esperarse, esperarse. ¡Ese es Venom! ¿Le han enlazado? Es que, claro, yo esto es la primera vez que lo juego. ¿Quién eres? Kurt Connors. ¿El lagarto? ¿Y Norman? ¿Y Norman? ¿Y Norman? Espérate que lo estoy flipando ahora mismo. Ostras, chaval. Ostras, chaval. No me esperaba este esto. ¿No te acuerdas del primer juego? ¿Qué pasaba en el primer juego? Es que lo jugué hace ya un montón, tío. Fue de los primeros juegos que subí al canal. O sea, estoy hablando en noviembre, por ahí. Hasta que no salga el 3, no lo sabrá. No, hombre, tiene que salir. Bueno, el 3, claro, que es el Spider-Man 2. Este, digamos... A ver, estoy totalmente de acuerdo. No vale el precio que la gente... O sea, esto, 60, 70, 80 pavos. No porque son 6 horas de juego. ¿Un DLC? Bueno. Bueno, sí, por duración y demás te lo puedo comprar. La verdad. Pero sí. Tendrías que saber quién es. A ver, estaba Norman Offord. Estaba Kurt Connors, que es lagarto y duende verde. Bueno, duende verde y lagarto, respectivamente. Pero el que está dentro es Venom, ¿no? O sea, yo por lo que le he visto de las cositas negras y demás. Pero el otro... O sea, ¿quién es? O sea, dímelo, Aitor, porque me estoy perdiendo. El Pokémon Unite, no, no lo juego. No lo juego, la verdad. Ni me quiero meter ahí porque no quiero... Sí, Harry Offord ha dicho el hijo. Yo intuyo que... Pero el hijo no es Venom, ¿no? O sea, el hijo se convierte en el suceso de orden de verde. Bueno, a lo mejor en este universo sí se convierte en Venom, claro. Hostia, claro, es que si ya empezamos a meter el universo de este Spider-Man, del Spider-Man de Insomniac, que el Venom sea el hijo de Norman... ¡Ostras! Claro, exactamente. Es que si esto lo consideramos también otro universo, que realmente yo creo que se puede considerar viendo la peli esta. Porque es que sale la peli. El Spider-Man de aquí. Hostia, chaval, qué guapo. Guau, me acabo de petar la mente. Directamente me acabo de petar la mente. Guau. Tío, guapísimo. O sea, me parece un juego muy chulo. Me parece un juego bien, la verdad. No pagaría 70 pavos. De hecho, no lo he pagado. Vamos, he pagado cero. Pero el juego está chulo, la verdad. Ajá. Harry los come y era el huésped perfecto. No, no. Ni 50. A lo mejor 20 o 30. Y 30 me estoy colando. La verdad. ¿Por un juego de 6 horas? ¿Qué es lo que ha durado? O sea, ni de coña, la verdad.